muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal y hoy me congratula me congratula porque yo lo estoy jugando un poquito antes pero vosotros lo vais a ver el mismo día de salida a las 00 0 y es que tenemos el nuevo juego de cerda tears of the kingdom el primero le di mucha caña el primero me lo pasé y este y este probablemente vosotros lo estoy viendo y yo ya incluso haya subido varias cositas vamos a ver la intro vamos a ver en este vídeo vamos a ver primeros pasos impresiones y tutorial vamos a ver los primeros 20 40 media horita y os iré poniendo guía de todos los templos hasta que me pase el juego completo cerda princesa de hirule hostia cuántos corazones tengo no no luego pasará algo luego pasará algo y me quitarán corazones y eso ya ya os lo digo yo que luego a ver cómo se ve esto increíble increíble que gozada como me lo voy a como me lo voy a reventar cimiento del castillo de hirule hola celda jamás pensé que hallaríamos su lugar así debajo del castillo de hirule let's go muchas personas han enfermado después de entrar en contacto con el aura maligna pero diría que en esta cantidad no debería suponer un riesgo para nosotros ahora sí me pregunto por qué surge de los cimientos del castillo ahora esto le hace dar la leche pasado este punto es posible que corramos peligro pero estando a tu lado no le temo a nada qué bonito qué bonito está de tu lado no le temo a nada eh link diálogo previo what la espada maestra se está iluminando claro creo que la espada destructora del mar está racionando a alguna cosa que se hallan en los alrededores esto confina mi sospecha no cabe duda de que algo se esconda aquí desde que se confinó el cataclismo en el castillo de hirule hemos dejado un poco del lado del edificio jamás pensé que los cimientos ocultados en un lugar como este link debemos ir con los ojos bien abiertos ok empuño en la espada ya a la ahí te reviento link fíjate en eso la espada lo que estaba ahí tumbado o es que va a desencadenar un poder o algo no lo sé son ruinas de una civilización antigua y aquí hay algo escrito ¿serán textos de la somna? toda esta zona es increíble estos relieves tal y como sospechaba todos los restos que encontraron encajan con lo que sea respecto al Zonan fue una civilización que según se afirma vivió hace mucho tiempo en la era de las leyendas se cuenta que poseía un poder casi divino y que su cultura prosperó en los cielos aunque se mencionan en muchos libros de historia ninguno se habla de ellos en suficiente detalle a día de hoy sigue siendo una civilización misteriosa de la que apenas sabemos nada vámonos estas estatuas parecen antiquísimas me pregunto si representan a Zonan tienen unas orejas enormes no se parecen mucho a nosotros ¿verdad? en todo caso ¿cómo es posible que las ruinas de una civilización celeste acabasen debajo del castillo? parece que hay otra estancia a continuación sigamos, Nin vale, esto básicamente es el prologo el prologo puro y duro no va mal lejos, la gente está rajando y tal yo lo estoy jugando en el dock os reviento, eh yo lo estoy jugando en el dock y a mí no me parece que vaya mal, la verdad visualmente se ve bien como siempre en la línea de cerda de este cerda en concreto en los libros antiguos de mi familia se cuenta la historia de una gran guerra del pasado una cruenta batalla en la que los ilianos lucharon contra el rey demonio por el control del mundo me parece que estos murales podían contar la historia de la misma guerra se parece a las estatuas que vimos antes es un Zonan y mira, estos otros son ilianos como tú y yo estas figuras parecen sugerir que los Zonan descendían de los cielos hay una leyenda sobre los fundadores de la familia real mis antepasados eran fruto de la unión con dioses que descendían de los cielos Zohan y ilianos si estos murales son filables los dioses que provenían del cielo eran los Zonan debieron de establecer un vínculo con los ilianos de la superficie y juntos fundaron un reino el reino de Hyrule sin embargo un ser malvado apareció Ganondor que arrebató un gran poder al reino esta historia encaja con la de los archivos reales poco después nació el rey demonio y tuvo lugar la batalla para derrotarlo es muy probable que esta imagen de los murales represente al rey demonio increíble no cabe duda la gran guerra de la que hablaban los archivos fue real como en el 1 no entiendo que pena esa parte está enterrada y no se ve que clase de lugar es este creo que hallaremos respuestas más adelante debemos seguir avanzando link vale cerita vale vamos a Leo vale si pulsamos para adentro entramos en sigilo ah puedo correr a la A tío vale bueno a la A no a la B perdón en este caso que es que estoy acostumbrado a jugar full jugar full playstation para los platinos y tal algo va a pasar tío no es lógico que yo tenga toda la vida que tenga toda la vida que tenga toda la todas las todas las terminas algo ahora o este es el final de la historia o nos van a degradar o algo va a pasar que es eso avancemos con mucha gotela link vale fíjate fíjate qué casualidad que cuando ellos lleguen es cuando se rompe la mano os lo dije os lo dije os lo dije y rompe la espada chaval link es esa la espada destructora del mal una hoja tan endeble no te servirá de nada ante mi devastador poder Zelda portador de la espada destructora del mal rauro confía en vosotros solo sois capaces de esto como sabes quienes somos sentí alargación entero si 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 bueno o se eleva que hace loco 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 Gracias por ver el video. Increíble como empieza. Bueno, en esto Nintendo y Zelda la saga rompe molde. Es de loco la historia que crea y genera. Ah, es el brazo que él... Ese brazo ahora va a ponérselo a él. Totalmente, Dios. Totalmente. Veo que has despertado, Link. Es el brazo al que le está hablando, tío. No me jodas. ¿No? Zelda me ha hablado mucho sobre ti, ¿sabes? Siento como si te conociese. Has sufrido una herida que casi acaba contigo, pero me alegra ver que has logrado sobrevivir. Pues no, no es el brazo, tío. Tu brazo quedó gravemente dañado y corrías un grave peligro. De modo que lo he reemplazado. Ok. Tu espada rota de mierda la tienes detrás. Bueno, gente, primero que nada, ya llevamos un ratito, pero si os está gustando podéis darle a like, compartir, suscribiros, que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo el canal. Y ahora vamos a seguir un poquito más. Vamos a coger el espada este a rota. Que entiendo que no va a valer de nada casi. El espada maestra deteriorada. La espada de estructura del mal, su hoja que alberga un poder sagrado, queda dañada tras entrar en contacto con el aura maligna. El locimiento del castillo de lluvia. Vale. Pero bueno, me va a dar el avión, entiendo, hasta que cojamos algo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Vale. Para atacar. Let's go. Vale. Un portal o algo, ¿no? Me dais yo. ¿Tú? Se aplica. Al final. Atrae. ¿Veis? Ya la stamina Está en plan básica Tío, claro En blanco y en botella, joder Vale, perfecto, vamos al lío A ver, saltar, quiero ver, saltar y correr, vale Los controles son un poco raros, me tengo que hacer los controles No he sufrido daño al caer el agua desde lugares elevados, vale, perfecto, gracias Vale, aquí hay un cofre Sandalias, vale Puedo equipar el equipo Sí, ya lo he hecho Buah, increíble Espectacular Increíble ¿Qué hago? Ah, va solo, va solo Esto ya es intro del protocolo, entiendo El protocolo no da el prologo Increíble la cantidad como de reinos que hay Ay, no, de zonas, tío, ¿no? De loco, tío De loco Pues nada, hemos esperado cuatro años Dos años y medio, cuatro, tres Seguro que ha merecido la pena Seguro que va a merecer la pena Seguro que va a merecer la pena ¿Me puedo ahogar? No, no me voy a ahogar Vale Gran isla de los árboles ¿Y qué hago? ¿Dónde voy? Se ve un poquito irregular, ¿no? Visualmente Se ve un poquito raro, tío Es rollo cerda Pero se ve como raro, tío Vale ¿Y qué hago ahora? Vale Puedo coger Un palo, aunque sea, tío Me vale, claro Vale, una rama de árbol Vale Elegir un arma A ver, elegimos Vale, perfecto ¿Suelta algo, tío? Sí, sueltas algo, vale Esfera energética Materia empleada para fuerte energía Para golen y otros elementos Vale Cuerno de golen Vale, perfecto Quiero Estoy perdido, tío ¿Por qué no me dice nada? ¿Por qué no me dice dónde debo de ir? ¿O qué debo de hacer, tío? Ahí hay algo también Una rama ¿Te he estado esperando? ¿Vale, tío? Me recomendó Me encomendó Algo para Que te lo entregase ¿Vale? Perfecto Esta es la tableta de prunia Se trata de un objeto muy veloso Que te mostrará el camino que has de seguir Vale, perfecto Vale, vale, vale abrieta de prunia, artefacto es muy preciado por la vez que incluye diversas funciones útiles para la aventura. Vale. Ah, vale, se abre. Perfecto. Y aquí es donde tenemos que ir, en busca de cerdas. Buah, chaval. Vale. Mapa, álbum de viaje, en busca de cerdas. Vale. Listo, he entrado tal y como había pedido la princesa. La princesa guarda en un lugar, señala el mapa de la tableta. Te he comunicado todo cuanto de vida. ¿Dónde estoy? Este es el jardín del templo. Esa construcción que puede verse. A lo lejos es el templo del tiempo. En el pasado remoto esta zona era un lugar donde se celebrarán las ceremonias y rituales del reino. Sin embargo, ahora no es más que un lugar desolado que ya nadie visita. Vale, ahí pondremos otro punto de guardado, entiendo, ¿no? Otro punto de viaje rápido. En busca de cerdas, misión principal. Vale, ok, perfecto, estupendo. ¿Esto qué es? Venga, examinamos. Ah, bueno, cada uno hace una cosa. En este caso me va a habilitar el puente, voy a matar a aquel de allí, voy a coger algo y me voy a tener que pirar, entiendo. Hostia, han hecho un mapa, tío, en el que hay varios niveles, tío. Niveles, me refiero, de altura. Y eso va a ser una auténtica locura, tío. Manzana que me da vida. Esto que no vale para nada, ¿no? Ah, bueno, tiene manzana dentro. El árbol, ¿qué le hago? Vale. Aceptanme cosas, tío. Necesito manzanas, tío. Mira, hay otro palo. Hola, loco. Oh, eres nuevo por aquí, ¿verdad? Si continúas avanzando, te aconsejo que te guardes. De lo que ven, reclutas. Quizás me esté preocupando demasiado, pero aún sí considero darte... Vale. Una estrategia te resultará mucho más ágil. Vale, mantener el ZLE. Puede servirte para mi táctica. Se fija el objetivo, pero te ruego que no me ataques. Vale, hay que dejarlo pulsado, ¿eh? ¿Dónde se lanza, tío? Vale. Otro palo de madera. Voy a fijar. Sigue las ordenes... Vale. Vamos a ver los golems. Los golems reclutas son un grupo de compañeros que se dedican a defender estas tierras. Sigue arrastrando las instrucciones de nuestros creadores de Zoran. ¿Qué consiste en eliminar a todos los intrusos? ¿Te consideramos una amenaza? Así que no dudes en usar la fuerza para defenderte. Quizás no esté más que un recuerdo. Mantén fijado la distancia. Usa estrategia y resulta mucho más útil. Vale, venga. Abrir menú... Ah, vale. Podemos guardar la partida en cualquier punto. ¡Qué bueno, tío! Vale, vale, vale. Perfecto. ¿Solo hay un punto de guardado, tío? Hostia, qué mierda. Vale. ¿Me pido entonces? Esferanes que tiene zona, material empleado para... Pero... ¿Y dónde estaba la esfera, tío? Aquí hay un palo. Voy a cogerlo también. Aquí entiendo que me voy a poder tirar, ¿verdad? Vale. Te arrebiento, loco. Vale. Ok. Bueno, pues ya sumo esta ventrón. Lo único que tengo que hacer es ir... Es ir a la ubicación. Así que bueno, estos son los primeros pasos, las impresiones del tutorial. La verdad que el juego me ha parecido... Me parece bastante interesante. Los gráficos... No sé si en la zona o algo. Los gráficos de... Le falta algo. Están como de graveado, tío. Están rarillos. Pero bueno. El juego es muy disfrutable. Por ahora en el dock. No he notado bajada de CPS. La verdad que lo he notado bastante bien. Por ahora, como el Zelda primero. Ya os digo, os iré trayendo guía de todos los templos, en este caso, de los diferentes enemigos. Así que vais a poder seguir la cobertura casi completa aquí de Zelda. O yo diría que completa. No todo el wardrobe. Pero sí los diferentes templos y los diferentes personajes o boss finales y demás. Así que lo dicho. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribíos. Que si viene más contenido de Zelda. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.